Juega a billar Juega a billar Juega a billar Juega a billar Qué bien me siento Cuando bailo contigo Pero qué bien yo me siento Cuando bailo contigo Cada paso que tiro Tú lo tiras conmigo, mamá Juega a billar Ay, mamita Juega a billar Mamacita Juega a billar Puchunguita Juega a billar Mamacita Tiene la salsa Y tiene el ritmo Pero qué tiene la salsa, mamalita Y tiene el ritmo Que baila con otra Pero no es lo mismo, mamá Juega a billar Mamacita Juega a billar Ay, mamacita Juega a billar Todo está bajo control Yo tengo la llave, mamá Juega a billar Mamacita Juega a billar Ay, mamarrita Juega a billar Ay, mamalita Juega a billar Mamacita Gózalo, fuñe Juega a billar 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 Ruega Villan, Ruega Villan Pero que bien yo me siento cuando bailo contigo mamá Ruega Villan, Ruega Villan Cada paso que tiro, tú lo tiras conmigo mamá Ruega Villan, Ruega Villan, Ruega Villan 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 Ruega Villan